¿Qué es la historia de Inédito XVI? Bueno, yo creo que la historia de Inédito XVI sin duda comienza con un proyecto ambicioso y sobre todo con una base que es la ilusión. La ilusión de un joven emprendedor que decide lanzarse a crear un nuevo modelo de negocio que es el de los espacios para eventos. Hasta el momento todo lo que es la organización de ruedas de prensa, lanzamientos de producto o incluso consejos de administración se han llevado a cabo en salas o conferencias de hoteles. Este emprendedor decide dar un cambio radical y buscar localizaciones más exclusivas y con servicios añadidos que finalmente la gente cuando salga de sus eventos se lleve esa experiencia, la experiencia del consumidor que tanto hablamos en marketing. Yo creo que esas son las bases del éxito, el cariño con el que el proyecto empezó, la colaboración de todos los integrantes que actualmente somos y el compromiso y la vinculación que tenemos con la marca y con Inédito en todos los sentidos.